Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García echando rostro, las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol, será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan, es una rivalidad creciente y llena de pasión. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y balompié nos espera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. La mete por ahí. Riveros. Fue fauleado y consigue el tiro libre. ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Qué bien la paró! ¡La tiene y se abrió un espacio! ¡Mete un balón a la olla! ¡Cortó el balón! Riveros. ¡Sí! ¡Riveros! Hay que admitir Eso sí, que no llevamos mucho de partido Pero está siendo más aburrido Que 50 años de matrimonio, doctor Y usted sabe de eso Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Riveros Bueno, oportunidad para el contraataque en esta jugada Aprovecha el espacio abierto Atención, que viene una buena jugada Lo intenta ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Un gran gol! El equipo se dio claramente la transición de defensa, ataque y sobre el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Club Nacional toma la ventaja, 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador, no dejen que el equipo rival reaccione. Así que el único gol del partido marcó la diferencia, y estamos 1-0. ¡Esta es la buena! Jugaron un poco retrasados. Pasando ya por el primer tercio del partido. ¡Riveros! ¡Esta es la oportunidad para Guillermo Beltrán! ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juegan! ¡El despeje no es bueno! ¡Oportunidad de gol! ¡Puede convertir desde aquí! ¡Impacta al arco! ¡La pelota fue muy deseada! ¡Justo enfrente de la portería, señor Martinoli, me quiero morir! ¡Encantadora, maravillosa, supermanezca posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo. La maneja en la defensa ni con cuchillo. ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! ¡Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada! ¡Aquí le va a dar! ¡Se cae de hambre! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Intenta filtrar! ¡Suena el silbatazo! ¡Es momento del mediotiempo! ¡Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a sus delanteros! ¡Pero también hay que felicitar a los mediocampistas y, por qué no, a los defensivos! ¡Todo el equipo ha estado muy bien! ¡Club Nacional! ¡Se van los vestidores con la satisfacción de tener la ventaja en el marcador! ¡Analizarán muchas cosas al descanso! ¡Empiezan los últimos 45 minutos de juego! ¡Club Nacional! ¡Está haciendo bien las cosas! ¡Y creo que el equipo puede meter al acelerador! ¡Lo han cazado! ¡Es tiro libre! ¡La patea hacia adelante! ¡Díaz! ¡Riveros! ¡Guillermo Beltrán! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Acerquenla! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡Es un pase demasiado largo! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡La pelota traspasó la línea! ¡Acerquenla! ¡Díaz! ¡Riveros! ¡Recibe el balón! ¡Será en esta la buena o no! ¡Busca colarla! ¡Atención con el disparo! ¡Está adentro! ¡Es un gol para acelerador! ¡Busca colarla! ¡No! 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 Muy bien pensada, sabía exactamente el toque que en esta me cansa, cuando toque final. El encuentro está a dos a cero. Todo bien hasta ahorita, el equipo tiene el sartén por el mango. Pelota al hueco, que bien la vio. Abraza que de banda. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. Riveros. Busca colarla. La recupera. Va hacia el extremo izquierdo. Pase largo al hueco. La pasa por ahí. Al parecer la ha dado a esa con demasiada vitamina. Riveros. La juega hacia la derecha. Intenta filtrar. Tiene un largo trazo hacia adelante. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Se van a llevar a dos minutos de compensación. Riveros. Guillermo Beltrán. Pasa el balón. Impresionante. La grada se pone de pie con ese desborde. Es todo. Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final. Extraordinaria elección de fútbol. Su entrenador estará satisfecho porque son auténticos merecedores de este triunfo. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello. Tienen jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha. Nos vamos. Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Gracias por sus comentarios, doctor García. Señor Martinoli, un placer.